Un total de 20 niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años asisten a la Guardería de Vendimía de la Puebla de Almoradiel, un servicio puesto en marcha un año más por el Ayuntamiento de la localidad con el fin de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de aquellos padres y madres que trabajan en la campaña de recolección de la uva. Son en total unos 20 niños y son de 6 a 12 años. Y ellos vienen de 7 a 7, vienen a 7 de la mañana, los papás y se duermen un ratito. Y luego les damos de desayunar y nos llevamos al cole. Y estamos cuatro monitoras que hacemos un cambio de turno y luego vamos al cole, comemos y echamos a la siesta y jugamos hasta que vengan los papás de Vendimía. De este modo los pequeños no ven alterado su ritmo cotidiano, ya que mantienen los horarios y hábitos alimenticios y de estudio correctos. Además juegan y se divierten mientras esperan el regreso de sus padres. Los más mayores hacen los depresos y a los pequeños les ponemos algunas fichas, porque como yo no traen del cole, y jugamos, salimos al parque a jugar un ratito. Un recurso fundamental en un municipio como la Puebla de Almoradiel, donde existe una gran tradición vitivinícola y donde prácticamente todos los vecinos participan en la Vendimia. ¡Gracias! ¡Gracias!